A toda la gente de Robay, loco, Triple X, de la mano del Bocha. A mi voto yo me sugo, con la ruta y sin control, ando buscando y buscando, la vida que quiero yo. A mi voto yo me sugo, con la ruta y sin control, ando buscando y buscando, la vida que quiero yo. Y no la puedo hallar, no sé cómo será, por la carretera, a toda carrera, nada me puede parar. Y no la puedo hallar, no sé cómo será, voy como un loco, buscando a ella, ¿dónde, dónde estará? Estoy, estoy, estoy a viento de amor, de aventuras me cansé y quiero algo mejor. Estoy, estoy, estoy a viento de amor, ¿cómo será? ¿dónde estará? La quiero encontrar. Al que golpea mi puerta, a ver no puedo creer. Es la chica que buscaba, mira que bella que es Y todo terminó, cuando me despegué Solo ha sido un sueño imaginario, y no puedo entender Estoy, estoy, estoy ambiento de amor De aventura me cansé, quiero algo mejor Estoy, estoy, estoy ambiento de amor Como será, donde estará, la quiero encontrar Y no la puedo hallar, no sé cómo será Por la carretera, a toda carrera, nada me puede parar Y no la puedo hallar, no sé cómo será Voy como un loco, buscando la bella ¿Dónde, dónde estará? Estoy, estoy, estoy ambiento de amor De aventura me cansé, quiero algo mejor Estoy, estoy, estoy ambiento de amor Como será, donde estará, la quiero encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!